Bienvenidos a su canal El Espertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal. Arrancamos con la nota del día. Primero que nada agradecerles el apoyo y los mensajes por la participación que tuve en la mañanera. Agradecerle al presidente que nos tomara en cuenta, que nos viera, que nos dejara cuestionarlo, preguntarlo y las declaraciones que nos dio. De esto vamos a estar hablando porque fui a tirarle a Samuel García. Si fue a señalar, a desenmascarar a Lorenzo Córdoba, a los consejeros del INE, sí, porque ya basta de tanta arbitrariedad. Lo que no me gustó es que los medios piteros, que no se atrevieron a hacerle la misma pregunta cuando debieron. Las triangulaciones intentaron ocultar a Samuel García, ahora están tergiversando las declaraciones del presidente. Yo no fui a cuestionarle que lo quitara de la gubernatura, que él lo sancionara porque a fin de cuentas no es la facultad, primero que nada. Y el pueblo de Nuevo León votó por Samuel García a pesar de las mentirotas, a pesar de que es un nefasto. Al igual que Jalisco ganó Movimiento Ciudadano, me gusta la idea, no, pero soy demócrata y hay que aceptar la derrota. De esto vamos a estar hablando, de cómo lo están tergiversando, cómo quieren dejar mal al presidente, cuáles fueron las declaraciones, el por qué lo dijo. Arrancamos con esta información y dice... Miren nada más los medios, familia AMLO. Protege, defienda a Samuel García, desestima las irregularidades, las triangulaciones que le encontraron, es mentira. Yo planteé el tema de Samuel García, le di una reseña, lo que le encontró la Unidad de Inteligencia Financiera, que sus familiares desviaron recurso a Movimiento Ciudadano de Empresas Fachada, donde él y su familia son socios accionistas. Le dije toda esta información para ir señalando las arbitrariedades de los consejeros del INE, porque ellos fueron los que tuvieron que sancionar más fuerte a Samuel García, quitarle la gubernatura. Y sin embargo, nada más le pusieron una multita de 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, ni siquiera a Samuel García, cuando él fue el que trianguló todo, la mente maestra. A Movimiento Ciudadano le debieron de quitar el registro como partido político, que es lo que ahorita está pidiendo Morena. Morena impugna multa a Movimiento Ciudadano, pide que le retiren registro. El partido impugnó ante el Tribunal Electoral la millonaria multa que el INE impuso a Movimiento Ciudadano, ha solicitado que se retire el registro AMMC y que la multa sea para el gobernador electo, al acreditarse hechos que constituyen violaciones graves, dolosas y reiteradas. ¿Qué dijo el presidente? Que hay que hacerle caso también a lo que dice el pueblo de Nuevo León, porque a fin de cuentas, si tenemos que ser realistas, Nuevo León votó por Samuel García, al igual que en Jalisco votaron por Movimiento Ciudadano. Me gusta la idea, no, pero hay que aceptar lo que la gente quiere. Si le gusta la manipulación, los engaños, órale, que se aguanten y punto. Y eso dijo el presidente, porque es demócrata, no va a estar quitando a gobernadores. Yo le señalé para que me dijera cuándo va a haber la reforma electoral al Tribunal Electoral, porque son los culpables de tener a esos gobernadores que no los sancionan durante la jornada electoral y los dejan ganar, llegar al gane. Ese era el tema. No señalar que el presidente anda de cómpice de Samuel García es mentira. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a escuchar. Son dos cosas. Una, la denuncia que haces sobre irregularidades supuestas o presuntas en las elecciones locales de Nuevo León. Eso lo tiene que resolver. Ya lo está atendiendo el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y si hay denuncias, la Fiscalía General de la República. Denuncias que permiten que este caso sea atendido por la Fiscalía General de la República. Lo que yo opino es que se debe también de tomar en cuenta al pueblo de Nuevo León. Que votó. Que fue el día de la elección y ejerció su derecho a votar. Y eso es importante. Mal haría el presidente que porque él quiere le quite la gubernatura por decisión de él, cuando mucho pueblo mexicano también votó por Samuel García. Es la realidad. Que hubo compra de votos, sí. Pero no es él. No le quieran cargar el muertito al presidente. Él no es el culpable de que las normas estén tan cochinas, que los consejeros estén ahí nomás, acaparando la justicia, bloqueando la justicia, la democracia real. Él no es el culpable. No se olviden. ¿Por qué no culpan mejor a los exenios pasados que tuvieron la ley así? Que la pusieron así para la impunidad. ¿Qué le dije al presidente? El Consejo de la Judicatura no puede vigilar ni al Tribunal Electoral. ¿Qué va a hacer con este tema? Va a presentar reforma. Esa era mi pregunta y exhibir las cochinadas de los consejeros porque resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró dinero desviado del gobierno de Tamaulipas, presuntamente desviado al gobierno de San Luis Potosí en las campañas del PAN. Para el gobernador del PAN, y no dijeron nada, decidieron archivar el expediente. ¿Y por qué los míos chayoteros estos que quieren culpar? Ay, es que está apoyando la corrupción y las irregularidades. ¿Por qué primero ellos no fueron a cuestionarle al presidente? ¿Y por qué ahora lo quieren culpar? ¿Por qué no dijeron que los facultados para el tema electoral es el INE y que están actuando arbitrariamente y que también deben de ser procesados? El asunto está ganado, dice Samuel García, sobre la multa que le impuso el INE. Dice que ya la tiene ganada y que se lo van a tumbar. Ya terminamos de leer la resolución del INE de la unidad de fiscalización que de manera ridícula, arbitraria, ilegal nos multa. Se notificó ayer lunes, vence el viernes. Quiero decirles que el asunto está ganado, que es una aberración y que vamos a dejar un precedente muy importante para el país y para los derechos que todos tenemos. ¿Presentará una demanda con la decisión de los consejeros electorales? Es muy probable que el viernes Mariana presente una demanda por propio nombre por violación a sus derechos humanos, libertad de expresión, cosificación, violencia política de género. ¿Y quiénes son los culpables? Los consejeros del INE porque no quisieron sancionarlo debidamente y le están perdonando con una multita de 55 millones que al rato se hace 20 millones, al rato 10 millones. La tumban. El Tribunal Electoral, miren, 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 nada más. ¿Qué dice? Niega investigación a Samuel García por presuntos recursos ilícitos de Jalisco en su campaña. Confirmó la resolución del Consejo General del INE. Por unanimidad, desecharon una queja de Morena por el presunto financiamiento por parte de Jalisco. La queja por el presunto uso indebido de recursos públicos fue interpuesta por el partido Morena. Sin embargo, fue desechada cuando los consejeros consideraron que no había indicios suficientes para realizar una investigación. ¿Qué le dije al presidente? Y qué es lo importante. En su momento, AMLO presentará iniciativa de reforma electoral porque quería presionar con este tema. La obligación de la cuarta transformación es presentar una reforma para quitar las lagunas, para no tener a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. Ahí el presidente me dijo, la democracia se ha intentado simular que viene de los partidos políticos, pero no es cierto. Cuando nos dicen, es que Lorenzo Córdoba tiene la voluntad del pueblo porque la Cámara de Diputados lo puso a Lorenzo Córdoba. Eso se refería al presidente. Y la verdad, me dio mucho gusto su respuesta, porque yo no le estaba cargando el muertito. Yo quería que me dijera cuándo la reforma electoral. El presidente reiteró que en su momento presentará una iniciativa de reforma en materia electoral, un proyecto que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo, vamos a escuchar. Este, insistiendo en que tiene que haber democracia plena y vamos a promover la reforma en lo electoral. Para que los consejeros, los magistrados electorales sean verdaderos jueces, que no estén al servicio de los grupos de intereses creados. Porque también se simuló durante mucho tiempo de que eran los partidos los que manejaban la situación política y la política económica. No. Los partidos eran instrumentos de los grupos de intereses creados. Incluso los medios, los legisladores, los que mandaban eran los potentados. A ver que se tengan demócratas, gente honesta, íntegra, en el INE, en el tribunal. Ahora que se va a llevar a cabo una consulta el domingo, es de veras lamentable el papel de los medios. Nadie habla de eso. Al contrario. ¿Por qué no pones? Pues ahí lo tiene en familia y que también le digo, ¿sabe qué, presidente? Pues tampoco están hablando de lo que le encontraron a Tamaulipas. Estamos con un gobernador, cabeza de vaca, que le quitaron el fuero, que la Suprema Corte no quiere resolver, que la consejera del INE, Carla Humphrey, acaba de señalar que el INE se quedó corto porque no quiso sancionar debidamente a Samuel García y que ahora por su culpa Nuevo León va a tener un gobernador tramposo, mentiroso, que los engañó porque votaron por él. La mayoría, ¿no? Ahí tenemos a Mariana como la defiende. También hay mucha gente que la defiende. Y el presidente directamente dijo, pues es que el pueblo mexicano votó. Ganó Samuel García, ¿qué queremos hacer? Acá ganó Movimiento Ciudadano y mucha gente vota por Movimiento Ciudadano. Y me quejo, sí, pero me aguanto. Porque es la decisión del pueblo a fin de cuenta. El INE se quedó corto con multas, había para más, dice la consejera. Se quedó corto en sus alcances y sanciones porque tenía evidencia de lavado de dinero, financiamiento ilícito proveniente de triangulaciones ilegales del gobierno de Tamaulipas y operaciones con empresas fachadas para esconder aportaciones irregulares. En su balance sobre la fiscalización de ingresos e egresos en la campaña, cuestionó que el INE no se haya atrevido a ir más allá, aun cuando se contaba en algunos casos con prueba plena entregada por la UIF para ceñirse sobre solo a sancionar faltas de forma. Sin duda es importante, pero algunos casos graves el INE determinó voltear para otra parte en vez de profundizar en la investigación. Advierte como uno de los datos más graves el entramado de operaciones ilícitas para que desde cuentas asociadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas se financiara la campaña del PAN en San Luis Potosí. Hubo financiamiento ilícito de entidades federales en campañas de otros estados. Había prueba plena aportada por la UIF que el INE desconoció. Hacía 64 transferencias de 52 personas físicas y de 3 personas morales. Ligadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas. Se desechó de plano, se archivó, por lo que ahora una eventual sanción pondría de nueva a denuncia partidista. Hubo operaciones con empresa fachada. Sin duda, cuestiona, tenemos casos comprobados. Hubo una queja que sancionaba de empresa fachada en que además uno de los candidatos formaba parte de esas empresas, o sea, Samuel García, creando un esquema de triangulaciones para evadir la ley electoral. Hacían transferencias a personas físicas que a su vez transferían a cuentas de un partido para evadir la ley que prohíbe aportaciones de empresas a partidos o candidatos. ¿Y el presidente tiene buena ley de entierro? No. Hay división de poderes. El presidente no puede meter la mano. Lo juzgarían de autoritario. Si de por sí no nos acabamos ahí con la OEA chillándoles de todo, también el pueblo mexicano debe de informarse y nosotros exigir, literal, obligar al gobierno de la Cuarta T que haga la reforma electoral. ¿Qué es así? Es su obligación. Familia, si les gustó la información, ahí lo tienen. Disfruten el tema. Muchas gracias por haberme visto, por sus mensajes, su apoyo. Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!